Les quiero decir que hace seis años prometimos hacer historia y que hicimos historia. Lo que se ha logrado en estos seis años es verdaderamente impresionante. Logramos hacer una transformación profunda y pacífica. La historia de México es una historia rica en revoluciones, pero nunca habíamos tenido una revolución como esta. Esta revolución nos ha dado cosas extraordinarias, extraordinarias. Hemos abatido la pobreza en más de 5.1 millones de personas. Ha subido el salario mínimo a más del doble. Hemos tenido programas de apoyos para los adultos mayores que son históricos. Hemos recuperado soberanía, hemos recuperado territorio, hemos recuperado a nuestro país. Y quiero decirles una cosa. Esto ha sido posible, por supuesto, gracias al empuje de Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente histórico. Y gracias al empuje también de un gabinete que también no tiene precedente en la historia de México. Un gabinete en el que tenemos gente de primera línea, de primera calidad. Es una cosa extraordinaria lo que hemos tenido. Y esto, por supuesto, ha sido posible gracias a la revolución de las conciencias. Quiero decirles que estamos enfrentando una cosa muy delicada. Este gobierno ha estado todo el tiempo encabezado por López Obrador. Es un dirigente histórico. Y es muy complicado sustituir a un dirigente histórico. Por suerte, tenemos relevo. Y tenemos un relevo de primera línea en la compañera Claudia Sheinbaum, que es una militante que viene acompañando al movimiento desde hace décadas. Pero además, quiero decirles una cosa. Tenemos a todo el pueblo de México. Por supuesto que hay una elevación en el nivel de conciencia de la ciudadanía. Y sin embargo, hay cosas que todavía tenemos que aprender. Tenemos, entre otras cosas, que aprender lo importante que es la unidad interna. Vean el caso de Bolivia, en el que hoy en día se están peleando dos de las figuras más importantes, cuando en México hay solidez en el proyecto porque hay unidad interna. Tenemos, además, tareas inmediatas. Tenemos que sacar adelante 20 reformas importantes. 18 constitucionales y dos de ley. Es increíble que ese no sea ahorita, de repente, nuestro eje de debate. Esa tiene que ser nuestra principal discusión. Tenemos que meternos a sacar adelante las reformas. Y las vamos a sacar de cinco en cinco. Se ha planteado para eso un primer paquete en el que va, entre otras cosas, ni más ni menos que la reforma judicial. Que es una reforma, que es una reforma trascendente. Es una reforma importantísima. Es una reforma que puede marcar el punto de no retorno al viejo régimen. Todos sabemos que el poder es una estructura compleja. Que hay poderes formales y poderes informales. Todos sabemos que el poder ejecutivo, sí, se renueva cada seis años. Que el poder legislativo se renueva cada seis años. Pero sabemos que el poder judicial se renueva cada quince, si es que bien nos va. Es un poder que se renueva muy lentamente. Es un poder, vamos, que por su propia esencia es conservador. Y es un poder corrupto, perdón que lo diga, y es un poder que no le sirve al pueblo y que no da justicia. Las autoridades judiciales apostaron a que no íbamos a poder transformar a la nación y apostaron al fracaso del plan C. Hemos logrado, entre otras cosas, conquistar el plan C. Eso es un logro histórico, compañeros. Tenemos que conservarlo, tenemos que empujarlo, tenemos que sacarlo adelante y esto nos va a permitir transformar a la nación. No podemos permitir que nos hagan lo mismo que han hecho a los movimientos progresistas en otros países de América Latina. No vamos a permitir que el poder judicial le haga guerra, judicial le haga lofer al nuevo gobierno. Todos vamos a estar ahí para respaldarlo y para sacar adelante el proyecto. Compañero, termino diciendo lo siguiente. Las tareas son muchas y muy importantes. No debemos de perder de vista el objetivo. Y el objetivo ahorita es debatir y ganar y sacar adelante la reforma judicial. Muchas gracias, compañero.